Si vas a Dental House, tus encías estarán sanas y libres de sangrado. Pero si no vas a Dental House... ¡Ay no! ¡Sangre! ¡Berr! No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU. Amigos y amigas, el retorno de Kailasa. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tú eres gran presa! ¿Recuerdan a Kailasa? ¡Que tengo amnesia! Aquel reino imaginario que supuestamente tuvo conversaciones con la ex ministra del ambiente, Sade Fritschi. Pues este estado imaginario volvió. ¡En forma de fichas! El estado imaginario de Kailasa fue fundado por el gurú hindú Nityananda Paramashivan y desde 2019 afirma tener su territorio en una isla que supuestamente está cerca del archipiélago de Galápagos. Obviamente, esa isla no existe. ¡Mira Bart, este es un loquito! Paramashivan enfrenta diversas acusaciones, entre ellas abuso sexual en la India y su paradero es desconocido. Pero aunque parezca absurdo que él proclame ser parte de un reino que no existe, tiene adeptos en todo lado. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero. Eres un demente, vas preso a borratero. Y como los Estados Unidos de Kailasa dicen estar cerca de Ecuador, le echaron el ojo a nuestro país y es algo preocupante. ¡Y así se inicia la guerra! Según reportó la Organización Acción Ecológica en julio de 2024, Kailasa intenta establecerse en territorio ecuatoriano, alegando ser una nación perseguida y buscando asilo en territorios indígenas de Ecuador. Según Acción Ecológica, Kailasa envió emisarios a la Amazonía ecuatoriana, llegando incluso a firmar un presunto convenio con una comunidad para la concesión de tierras. Visionario ese cojudo. Acción Ecológica mostró su preocupación por los términos del presunto acuerdo, que permitiría que Kailasa ejerza soberanía total sobre las tierras cedidas, incluyendo la construcción de infraestructuras, creación de una moneda propia y la explotación de recursos naturales. Además del acuerdo estipula que las comunidades indígenas deben proteger a los miembros de Kailasa y ofrecerles asilo político irrevocable. Soy tremendo, soy muy loco. Lanceros Digitales, el equipo de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, COFENIAE, publicó un artículo donde recoge esta problemática y dan más datos perturbadores. Según el medio de comunicación, entre junio y julio de 2024, representantes de Kailasa consiguieron tener reuniones con comunidades Kichwa, Achuar y Guaurani, en la provincia de Pastaza. Escena de acción Además, según información no oficial, el presunto convenio ya habría sido firmado y la comunidad involucrada sería una Kichwa. En el presunto acuerdo presentado por Lanceros Digitales, La concesión para Kailasa sería de mil hectáreas de terreno, a cambio de 7 mil dólares por cada hectárea. Sumamente económico. Lo que en realidad suena bien, pero Kailasa pagaría el total de ese dinero en mil años. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué es un chiste? Según el documento, realizarán un pago anual durante mil años. Es decir que cada año pagarán 7 mil dólares. Pero ellos ya podrían utilizar esas tierras durante los mil años del convenio. Esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito, porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta idea de lo que está diciendo. Pero ni puta idea de lo que está diciendo. El asunto es que supuestamente este acuerdo fue notarizado. ¿Ya? Tenemos conocimiento de que existen acuerdos bilaterales, contratos firmados también de arrendamiento. Y lo que hemos alertado es que todos estos actos celebrados, por más que se haya celebrado en una notaría, son nulos, ya que se trata de un Estado-nación inexistente. Es decir, no tiene existencia ni reconocimiento legal, jurídico, ni a nivel de la comunidad internacional. Se reconoce la existencia de este denominado Estado-nación de Cailasa. Por lo que se alerta justamente a las comunidades que cualquier acto es nulo. Es decir, se trata de un engaño, de una estafa. No tiene vigencia real ni jurídica. Por lo que se debe revertir todos estos actos. Pero el primer paso es el levantamiento de información existente, la identificación de los actos ya celebrados y justamente establecer la hoja de ruta para la defensa legal. Como con FENIAE, lo que se ha propuesto justamente al Consejo de Gobierno es que se comunique en las asambleas, que se haga asambleas ampliadas, sobre esta situación, para que no siga pasando. Y supuestamente Cailasa tiene abogados ecuatorianos. ¿Eso no sería traición a la patria? Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Abogados ecuatorianos trabajando para un Estado imaginario que pretende estafar a comunidades indígenas de Ecuador. ¿Cómo llamarían eso ustedes? Esto es la mayor mierda que se puede leer. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador hizo un llamado a todas las organizaciones y comunidades para que no caigan en el juego de Cailasa. ¿Qué significa? ¡Peligro! ¡Peligro! Pero también existirían intereses privados. Cailasa tiene dinero, no se sabe de dónde, y con él podrían comprar conciencias en Ecuador. Este podría ser un tema de seguridad nacional, pero el Ministerio de Defensa no dice nada. ¿Es una afirmación o es una posibilidad? El gobierno de Daniel Novoa no se ha pronunciado sobre esto. Ni siquiera mencionan el tema de Cailasa desde el incidente con Sade Fritschi. La Amazonía sea un país... Eso me prende. Y no es la primera vez que Cailasa intenta llegar al Ecuador. Entre 2018 y 2019, Cailasa quiso tener contacto con organizaciones indígenas para firmar sus dichosos convenios. Por suerte, no tuvieron éxito. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Mátalos a todos. El ministro de gobierno, Arturo Félix Wong, también debería estar detrás de todo esto, porque a su ministerio le compete la ley de culto. Y podría darse el caso de que Cailasa se escude en su religión para registrarse como un culto oficial en Ecuador. Y poco a poco hacerse de nuestro territorio. Desde BN Periodismo nos resta decir que cuenten a todos sus amigos y amigas que Cailasa no existe. No concesionen sus tierras por mil años. Eso es un mal negocio aquí y en Cailasa. Si existen abogados ecuatorianos que tratan de darle defensa a este estado imaginario en perjuicio de nuestras comunidades indígenas, pues qué lástima de personas. Pónganse las pilas y no caigan en estafas. 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 Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! Gracias por ver el video.